Aquí, como te hemos comentado, tienes la E, que ya como que este lado es España, y de este lado tienes la T, y todo este lado de acá ya es Portugal, y está incluso esto en el medio, lo que separa, o lo que es un país del otro. Yo creo que al final volvemos a lo mismo. Las fronteras era algo que, quitando este tema del coronavirus, era algo de la antigüedad. Hoy en día vivimos en Europa, que al final es todo lo mismo. Yo creo que debería de haber algún tema legal para la gente de la raya, de la frontera, que lo unificara un poco. Vila Famoso y Fuentes de Añoro comparten cañas, comparten familias, comparten trabajos. Es necesario que estemos unidos, es necesario que todos trabajemos unidos. Debería, eso, haber un trámite de ciudadano único, que no haya esas diferencias entre estar aquí, ahora aquí en Vila Formosa, y pasar a 50 metros, y ya pasar a ser otro individuo.